Señoras y señores, muy buenas noches Estamos listos, estamos totalmente preparados La bandota de Bridgeport con Ericko, muy buenas noches Producción de Ye, gracias por la invitación Saludamos a la cumpleañera de esta noche para Yuri Ya nos acompaña la amiga china Palalupe La bailarina del Bronx, como chingados que no Señoras y señores, muy buenas noches En esta bonita tardeada estamos de regreso con la bandota de Bridgeport con Ericko Saludamos a mis carnales del sonido Bronx Sonido super vago, aniversario del sonido Zoom En unos instantes viene lo que es Pedro Perea Sonido Laconga, Balanchito Guerrero Y bueno pues hoy señoras y señores, vámonos a velar Vamos a iniciar con la primera grabación para toda la gente que nos acompaña La gente cumbiambera, la gente de Nueva York Saludamos para Lupe, para la famosa China Y toda la bandota que nos acompaña en este programa Señoras y señores Vamos a presentarles Vámonos a velar una cumbia que nos llega desde el Ecuador Señoras y señores Ustedes pagaron un boleto, vamos a desquitar ese boleto Buenas noches Vamos a arrancar de esta manera, mira Saludamos a la bandota de Bridgeport con Ericko La tola tocada, Nueva York Viene pa' la China, viene pa' la Chico, viene pa' la China Ya nos acompaña Lupe, la bailarina, a perro, sale, vámonos a bailar Nos acompaña la Y, Jessy para esa Katie, dice como Chalino, nos dejamos de sonar como Vincente, no pueden olvidar, somos la nueva era, el sonido dinámico, con el sonido si ve, no puede faltar Pura nueva era, pura nueva era, a huevo ese No chupi, no chupi Báilele perro, ya nos acompaña mi jefa para mi jefe, Rosa para Ságuez, para Joshua Hola Alex, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale, que tócale Ya chupi, ya chupi, vete Para TV, mis carnales, producción de Ye, let's go Ya chupi, ya chupi, ya chupi, vete Estamos iniciando con sabor, mira La amiga Lupe Estuvimos celebrando su cumpleaños Hando su graduación Tócale, que 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 t Sonido Castañeras, los hermanos Sandoval, Cholonita La Gripa, esquina a esquina de lado a lado, ya llegamos a la organización, sangre sonidera, esta noche ha llegado contigo, se ha reportado el famoso Smokey para Lobo, Mario Ortiz, Anita para Maki, para Lupita, Elsa Lilianas Grappi, ese Franco Quintana, Cristina La Coqueta, Tony Cortez, Humberto para Marquitos en vivo, Paláunico Latino, todos los que faltaron, lo dice la patrona, la amiga Lupe, 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 la bailarina, a huevos, ese, no, 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 Chucky, ya, Chucky, vete, viene para la Lupe, viene para la Lupe, viene para la Lupe, ya, Chucky, ya, Chucky, vete, vamos a chupar y ser papá, Son de las cumbias que nos llegan desde el Ecuador Para la familia Bruno, mira Estrellotas de antaño, papi Hola, Alex No, Chucky, ya, Chucky, vete La amiga Yuri, happy birthday Happy Sweet Sixteen Hola, Alex Ya, Chucky, vete No, Chucky Báilale, Jessy Para Jaylee, para Dani Perros de Pozla La bandota de Brooklyn, Barrio, ese Yobachito Chocha Estos pochos de Zacatelco Nada más, señoras y señores La bandota de Liquid, Barrio La bandota de New Jersey con el Superboy Sonido Dinámico Internacional Y toda la bandota que nos acompaña Y se saluda para el Semayo con el Gato De parte de Gil Y toda la bandota de Liquid Barrio En esta noche El sonido Dinámico Ya nos acompaña la tocada de Nueva York Le mandamos un saludo Aquellos enamorados Buenas noches, señoras y señores ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.